Música Pantando vueltas, esperando y sin saber Pasa el tiempo, cuando entrando no te ve ¿Dónde voy? Y si te digo todo está mal Seguro que mañana puede cambiar ¿Dónde de repente todo vuelve a suceder? Voy corriendo para verte otra vez ¿Vos qué sos? No me olvidamos, no llores más Soy como un río que no puede parar Y todo cambia Y todo cambia Y todo cambia Pantando vueltas, como un gato volador Pasa el tiempo, yo lo veo en mi reloj Acabo No quiero esfuerzo, no quiero verdad Seguro que la boca se va a acabar Andarte de acá, ¿eh? Te busqué por todos lados, Mariana Yo no quiero saber nada, con vos, déjame en paz Por favor, ¿por qué no nos dejan solas? Dánelo Para necesitar lo que ella quiere Bueno, lo que yo quiero es que vos te vayas Te odio, te odio Nunca voy a perdonar lo que me hiciste, nunca Ustedes me van a explicar, ¿eh? Si ellas se van, yo me voy con ellas Mariana, por favor, no me podés hablar así Escuchame No sé cómo entraste acá, ¿eh? Pero nadie te va a sacar a la fuerza Mariana, por favor, tranquilizá que te pare de hablar, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejá! ¡No me toques! Escuchame ¿Qué querés escuchar? ¿Qué querés hablar? ¿De esto? ¡Ay! ¿De esto querés hablar? ¡Bueno, esto! Me lo hicieron y lo van tan maravilloso que vos me mandás Me gustaba más No, vos sabías, Mariano, yo lo sabía ¡Ninguna! ¡Madre! Deja a una hija en un lugar así, te odio Pero no, no me digas eso, por favor ¡Vamos! 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 ¿Cómo ahí también? A mis viejos le dijeron que no sabían Pero hay que hacer algo, Víctor, urgente No, no, no podemos ¿Cómo que no? ¡Sí! Avisarle y mandárselo de cara en algo Vos te quedás ahí Me escuchaste, quedate ahí Yo primero voy a hablar con Alejandro Pero... Pero no te entiendo Mirá si la vieja de Mariana la encuentra Paula, escuchadme bien Estas cosas hay que hacerlas de otra forma Vos quedate ahí, hacerme caso Yo viene una noche pesada Sí, ya lo sé Pero no lo empeores Yo cualquier cosa te aviso Te mando un beso Chau ¿Qué pasó? ¿Te cuento? ¿Qué pasó? Lily debe estar por encontrar, Mariana Si es que no vengo con vos ¿Cómo estás? No, 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 pará Primero de hablar con tu viejo Que no tengo tiempo Escuchame, cada vez que nos mandamos Nosotros le empeoramos Llamate a un viejo y vemos qué onda ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda te me estás diciendo? ¿Qué onda? ¿Qué onda puedo ver cuál viene en el medio? El terror no puede ser la onda Yo no sé qué puedo hacer ahora, Víctor Yo lo único que te pido ahora Es que vengas a casa conmigo Yo no tengo casa Pero por favor, Mariana Yo no quiero vivir en ninguna casa en la que vos vivas Prefiero dormir en la calle Pero eso es un disparate, Mariana Puede ser Vos no sos nada para mí, entendelo Cálmate, Mariana Yo... Yo entiendo que vos sufriste mucho Pero ahora vos tenés que... Vos no tenés idea de lo que yo sufrí No tenés ni idea de lo que yo sufrí Es todo por tu culpa, ¿sabés? A eso te entendelo No te quiero ver más No te quiero más Entendelo Ay, pero yo soy tu mamá No, no, no Para mí no sos nada Pero eso es absurdo, Mariana Por favor, vay Pero qué vas a hacer sola Sin familia, sin casa, sin nada Ni familia Mi familia es Alejandro, Guillermo y Fabi No es ni más No estoy sola Tengo un montón de amigos que querían cualquier cosa para que yo no sufra Pero yo te necesito en casa Ay, no te hagas la partida ahora No es todo lo que me hiciste Mariana Mariana, pero es súper mal verdad No, no podés estar viviendo en cualquier lado Por favor, vení conmigo En casa vamos a ver cómo se pueden arreglar las cosas ¿Augelia? Qué cosa Vos y yo no arreglamos nada Nunca más Yo no quiero vivir más con vos Y si querés me podés encerrar Me podés meter en una cárcel Hacé lo que quieras Porque siempre, siempre me voy a escapar Aunque con eso se me vaya la vida Uff Y ahora te lo pido, por favor Dejame tranquila y andate Entendelo, papá No puedo Ale, podés parar la máquina, por favor Mariana, no estás sola Bueno, pero Lili es la madre Y si se le ocurre No se le va a ocurrir nada, hijo Por favor, lo único que yo te pido es que te quedes quieto Que no hagas nada Claro, claro, mientras Lili hace cualquiera No, mientras yo veo cómo se pueden parar las cosas En todo caso, qué sé yo Le tengo un llamado a los viejos de Karen Bueno, pero yo no me puedo quedar así Escuchame, Ale Lo que vos necesitás es dormir Estás pasado de sueño Por eso ves las cosas densas Dormir Dormir, papá Desde que llegué de México que no sé lo que es eso Justamente por eso Cuando descaleces un poco Vos vas a ver las cosas un poco más tranquilo Sí, ¿te parece? Sí, cada día parece un monstruo humano, papá Encima de esto Ya se va a terminar, hijo Por favor Haceme caso Anda a dormir un poco Ajá Sí Está bien, está bien Haceme caso y descansa, ¿ok? Sí, está bien Chau, chau Ya sé, ya sé, Gabriel Tu viejo, tu viejo no tengo mención ni a parar Pero no le vayas a hacer caso Sí, le voy a hacer caso Por una vez le voy a hacer Lo que pasa es que es esta, que no para, no puedo parar Supongo que si las cosas estuvieran mal, no me ves enterada, ¿no? ¿Y se la vuelve a cerrar? No, Facu, pasaron demasiadas cosas, yo no creo que tu mamá vuelva a empezar ¿Estás seguro? Quédate tranquilo, vas a ver que yo tengo razón ¿Y si está metido mi hijo? Bueno, esperemos que no Vos sabés que cuando él se mete se pudre todo Facu, no pensemos cosas malas, ¿sí? Confiemos en que por una vez las cosas van a salir bien Si hacía la huelita La huelita La huelita La huelita Ya está, ya pasó No vamos a ver Tranquila, no vamos a ver No estoy tan segura de eso Pero ya con tal de eliminarme la vida hacia cualquier cosa, lo que sea ¿Puedo? Sí, sí, sí Mariana, no me parece bien lo que hicieron Mamá, bastantes hermanas nos viste a nosotros, deja... No me parece bien lo que hicieron, que si me hubieran avisado, te hubiera sobrado este mal momento